Hoy en Consultorio Abierto vamos a tener un nuevo video en Ceres donde vamos a hablar de sexo y menstruación. Si te has preguntado muchas veces si puedes quedar en embarazo teniendo eyaculación adentro cuando tienes la menstruación, si es malo para la salud, si aumenta el deseo sexual y qué hacer para tener sexo con la menstruación y no morir en el intento, quédate porque el video de hoy va a estar muy bueno. Vamos a empezar por el principio y es entendiendo cómo son las fases de nuestro ciclo menstrual. Y este es un tema que particularmente les llama la atención, me lo pueden dejar acá en los comentarios porque por cada fase del ciclo tenemos una energía diferente. La menstruación llega como la primera fase del ciclo que sería el día número uno y es el momento en el que nos llega el periodo. A través de la menstruación pues tenemos una energía que es completamente diferente al resto de las fases porque cuando hablamos de sexo en la menstruación encontramos una fase donde podemos tener mucha más conexión espiritual con nuestras parejas. Y si tú todavía no has intentado tener sexo con la menstruación porque tienes algunos mitos o falsas creencias, hoy las vamos a derribar porque lo que sí les puedo decir es que los orgasmos más intensos que yo he sentido en mi vida han sido teniendo sexo con la menstruación. Y la realidad es que sexo con la menstruación no era algo que yo practicara hasta los últimos tres años que conocí a mi actual esposo. Y les voy a contar un poquito de mi historia porque la verdad para mí sí era como medio tabú el tema de tener sexo con la menstruación, la sangre. No piensan que se va a volver todo nada, que vas a tener sangre en las sábanas, en el cuerpo, que de pronto a tu pareja no le va a gustar. Y yo tenía todo eso también en mi cabeza. Pero recuerdo que cuando conocí a Juli, llevamos como un mes de novios, llega la menstruación, entonces yo le digo tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Él me dice que le diga cuál es la noticia buena primero, entonces le digo la buena noticia es que no estamos embarazados. Y me dice y la mala, entonces yo le digo pues que me llegó la menstruación. Y él me mira y me dice porque eso es una mala noticia, y le digo pues porque no vamos a tener sexo. Y él me mira y me dice pero porque no, no te gusta. Entonces yo lo miré y le dije pues la verdad es que nunca lo he hecho. No sé, pues no sabía que a los hombres les gustaba tener sexo con la menstruación, entonces él dice pues a mí sí me gusta. Y le dije bueno vamos a darle una oportunidad. La realidad es que ahí empezó mi proceso de reconocer la energía sexual con la menstruación. Y después de todos estos años, porque ustedes saben que yo no planifico con hormonas, sino que planifico con el método sintotérmico, el único momento del ciclo donde permitimos la eyaculación adentro es en la menstruación, porque las probabilidades para quedar en embarazo son muy bajas, aunque sí hay un riesgo, pero es muy pequeño. Y la verdad es que se ha vuelto en ese momento en donde Julián y yo tenemos una conexión completamente diferente. Entonces hoy lo que te quiero hablar pues es de los beneficios, de mis reglas de oro para tener sexo con la menstruación y no hacer una masacre de Texas y no tener que cambiar sábanas por sangre. Y algunos detalles importantes y preguntas más frecuentes, por si las tienes tú también, pues que las puedas resolver y que te permitas descubrir tu energía en esta fase del ciclo que es maravillosa. Entonces vamos a ir con mis reglas de oro. La primera regla de oro es tener un muy buen aseo durante la menstruación. No importa si utilizas copa menstrual, panties, absorbentes, tampones, protectores, practicas el sangrado libre. No importa cuál sea la opción con la que tú llevas tu ciclo menstrual, es importante tener un muy buen aseo de los genitales, porque realmente la sangre tiene un olor particular y sobre todo cuando lleva mucho tiempo, pues es un olor que puede ser muy fuerte. Entonces lo que te propongo es que siempre antes de tener sexo con tu pareja o contigo misma, porque también puedes practicar la masturbación, es que tengas un muy buen aseo de tus genitales, te laves con un buen jabón íntimo para que toda la zona esté completamente limpia y que no tengan olores que los puedan desconectar del momento. Mi segunda regla de oro y fundamental es la comunicación con nuestra pareja, porque muchas veces asumimos que ellos no quieren tener sexo con la menstruación y otras veces asumimos que ellos sí quieren, pero nosotras no nos sentimos cómodas al respecto. Entonces lo primero es conversarlo, tener esta conversación con tu pareja donde realmente expresen cuáles son las cosas que los limitan para vivir este tipo de encuentros, si es la sangre, si es el olor, si es que se sienten incómodos, porque sí que necesitamos tener el consentimiento de nuestra pareja para tener sexo con la menstruación y que sea un encuentro satisfactorio para ambos y no solamente para ti. Entonces lo primero, hablarlo con nuestra pareja y proponerle un encuentro con la menstruación. Desde hace tres años que estoy con mi esposo, jamás he cambiado una sábana por menstruación en mi casa. Eso quiere decir que encontramos la manera de tener sexo con la menstruación y que realmente todo esté muy bien. Lo que sí les puedo sugerir es que tengan una toalla que se pueda manchar mientras van teniendo clara la técnica, pero lo más importante y mi regla de oro es una única posición durante todo el encuentro. Y esta posición es la posición que tú disfrutes más, no tu pareja. En este caso, posición mujer arriba es mi posición preferida y la de muchas mujeres porque logramos tener el estímulo del clítoris. Y en este caso lo que vamos a evitar es hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo, sino que vamos a hacer un movimiento de las caderas, evitando que haya mucha fricción. Eso quiere decir que como el pene no va a entrar y no va a salir, la sangre no va a salir por ningún lado, sino que como es un movimiento circular o un movimiento en forma de onda hacia atrás y hacia adelante, pues vamos a controlar que la sangre no salga y que finalmente no tengamos un desastre. Cuando ya el hombre tiene la eyaculación, lo que hace simplemente es sacar el pene y por la ley de la gravedad todo va a caer, pero va a caer en el pecho o en el abdomen de tu pareja. Pueden tener un pañito húmedo para limpiarlo y ya después se van a bañar, a terminarse pues como de asear. Entonces finalmente una única posición es lo que garantiza que no tengamos una masacre de Texas en la cama. Y mis últimas dos reglas de oro que van alineadas es tener un muy buen after sex. Porque después de tener sexo con la menstruación es el momento para crear intimidad con nuestra pareja y la realidad es que es un momento donde realmente podemos conectar mucho. Como tú vas a estar encima, después de terminar pueden abrazarse, pueden quedarse un rato juntos para que realmente sientan toda esa energía y después, que sería la siguiente regla de oro, es asearse muy bien los dos. Entonces en la ducha, con una ducha caliente, un buen jabón, el mismo jabón íntimo que utilizas para ti lo puede utilizar tu pareja, se asean muy bien, terminan felices los dos con sus orgasmos y listos para dormir y descansar. Después de entender estas reglas de oro, aquí van las preguntas más frecuentes cuando hablamos de tener sexo con la menstruación. La primera es si pueden utilizar juguetes sexuales y la respuesta es claro que sí. De hecho, uno de los beneficios más grandes cuando tenemos sexo con la menstruación es que las contracciones involuntarias que hace nuestro útero cuando llegamos al orgasmo facilitan pues la mejoría de los cólicos menstruales e incluso disminuir el día de sangrado. Estas contracciones se dan de manera involuntaria y se dan cuando alcanzamos el orgasmo. Entonces si quieres tener un encuentro contigo misma, claro que puedes utilizar un juguete sexual. Si lo vas a hacer introduciéndolo por el canal vaginal, recuerda hacerlo muy bien antes y muy bien después. Y si lo vas a poner únicamente en el clítoris, pues no va a tener contacto con la sangre pero también es importante que lo haces muy bien. La siguiente pregunta es si puedo quedar en embarazo teniendo sexo en la menstruación y recibiendo la eyaculación adentro en la vagina y la respuesta es sí. Aunque las probabilidades son muy bajas, siempre existe una posibilidad para quedar en embarazo. Entonces si definitivamente no es algo que tú quieras en este momento, pues te recomiendo utilizar algún método adicional como el preservativo. De hecho, cuando estamos en la menstruación es muy probable que nuestro estado emocional no esté tan estable y tener sexo con la menstruación ayuda a liberar las endorfinas que nos permite tener mucho mejor estado de ánimo y pasar y terminar esta fase del ciclo con mucha más energía para empezar la fase siguiente. Y la última pregunta es que muchas mujeres experimentan tener más deseo sexual durante la menstruación y esto sí que es cierto. Para muchas mujeres, esta fase del ciclo significa que están mucho más conectadas con su energía sexual. Uno de los beneficios es que van a tener la vagina con un grado más de temperatura, lo que significa que al recibir la penetración el hombre también lo va a sentir más caliente y van a tener lubricación extra. Como el deseo sexual está arriba, esos momentos de conexión con tu pareja te van a permitir lograr el orgasmo mucho más fácil y tener todos los beneficios cuando tenemos sexo con la menstruación. Entonces si todavía estás pensando si intentarlo o no, pues ¿qué es lo peor que podría pasar? Si tenemos el consentimiento de nuestra pareja y decidimos intentar tener sexo con la menstruación, ten en cuenta todas estas reglas de oro para que sea una experiencia maravillosa para ambos. Finalmente sí les puedo decir que los orgasmos más increíbles que yo he tenido los he tenido con mi esposo en esta fase del ciclo, entonces inténtalo.